Lo que están viendo en sus pantallas es la documentación del ataque más grande que hemos registrado en contra de un personaje político, más grande que los realizados en 2012. En esta ocasión activaron a todas las redes de bots que existen, incluso algunas que están supuestamente enfrentadas. Pero aquí tenemos a la cuenta de Perrito, a la cuenta de Letrado, a la cuenta de Chochos, de Viejo Paulino. Y además esta campaña de hoy, 1 de junio de 2007, estuvo acompañada de miles y miles de mensajes de texto enviados a teléfonos por UNO TV difundiendo el mismo video, difundiendo el mismo video que estaban difundiendo estos bots. Es este video, que también otros medios lo replican, como 24 horas, donde no se entiende muy bien realmente que están evidenciando, pero es un video que evidencia que están siendo espiados. La conversación es entre Andrés Manuel López Beltrán y Jacob Polensky. Hablan de ellos, de una donación, de una empresa. Aquí lo que sorprende es porque se tuvieron que utilizar miles y miles de mensajes de texto. Miles y miles de mensajes difundidos por bots. Entonces, cuál es la razón, cuál es la necesidad, quién puede financiar una campaña como esta. Por ejemplo, aquí vemos como el video, aquí vemos la liga de YouTube, es el video que están difundiendo todos ellos, mencionando a López Obrador. Pues destacan aquí algunas cuentas de bots conocidas, de spammers. Entre ellos, los de la región Hulk y la región científica, que difundieron los mensajes y los rumores sobre los saqueos en el gasolinazo, y que incitaron a cometer estos saqueos. La última vez, debo decirlo, que actuaron todos de esta manera, fue cuando, curiosamente, se impulsó un training topic en contra de un festival de música en heavy metal, el Hell and Heaven, una campaña que impulsó Heruil Avila, que se llamaba Lo Importante es tu Seguridad, y en esta nota aquí, la jornada que retoma nuestro trabajo, del primero de junio, perdón, de 2013, perdón, este, o 2014, no recuerdo cuándo fue, aquí van a encontrar la liga, es la única vez en que pudieron actuar juntos todas esas bots y que les pudieron pagar, presuntamente para apoyar este training topic de Globio y la Vila en el Estado de México, y justamente esta campaña hoy masiva, la más grande que yo he documentado en estos 10 años, pues hasta aquí, difundiendo este video, es muy grave que estas cosas pasen, sobre todo a 3 días de las elecciones, ya veremos que tanto influyen en el resultado de la votación, sin embargo, también hoy han publicado una entrevista que me hacen acerca de los ataques a Delfina, es este, donde se hace un recuento de todos los bots que se utilizaron en para atacar a los candidatos durante las campañas, durante la campaña este, del Estado de México, este conteo lo realizamos entre entre marzo, abril, mayo, pues, ni modo, es una cosa que no se puede comprender, ¿no? Aquí estamos relatando como el training topic Delfina indeseable, tuvo millones y millones de lecturas, y aquí esta tabla es importante, porque, al igual que el ataque de hoy al hijo de Andrés Manuel López Obrador, estamos viendo como la Legión Hulk, aquí el Hulker, la parodia de Ebroso, Oscar Lero, que es de la Legión Científica, ¿no? Los que anduvieron provocando a la gente para que fuera a saquear a los Walmart durante las frotas con el gasolinazo, Legión Cero, unos supuestos anónimos, Notitex Coco, que es una red nueva, seguramente, presentamente creada para estas elecciones en el Estado de México, y Ergeningas Loco, que es un supuesto influencer, están impulsando estas campañas, son 16 en total, y 13 de ellas dirigidas a Delfina. También ha habido ataques a Josefina y también a Alfredo del Mazo. Bueno, y aprovechando para contarles que estamos realizando una colecta para crear un libro que vamos a relatar cuatro historias de grandes campañas en las que participamos en el diseño y en el apoyo, en el fortalecimiento. Concretamente, la campaña para apoyar con 200.000 firmas a Carmen Aristegui, sin usar bots, sin usar trucos, simplemente usando el poder de las redes. Varias campañas en 2013, en 2012, para la defensa del voto, para muchas cosas que realizamos, y también a muchos movimientos sociales que hemos apoyado en este libro, que es digital, pero que a las personas que donen 10 dólares se van a llevar un libro impreso, son 100 ejemplares los que vamos a publicar con estos 800 dólares que estamos pidiendo, y un video también que va a tener una especie de documental donde va a haber ejemplos en vivo de cómo detectar bots, cómo hacerlas frente, y cómo enfrentarnos a este problema que llegó para quedarse, que 2018 va a ser más triste, y por último, hablando de este tema de los bots, denunciar que hace 15 días la Procuraduría General de Justicia del DF perdió pruebas muy importantes de mi caso, de la identidad de los agresores que me han amenazado a mí y a muchos periodistas, agresores que curiosamente después de que se pierdan las pruebas y de que ya no los están investigando, están participando en estas campañas, aquí aparecen algunos, estaremos dando detalles los siguientes días, artículo 19 al Ministerio Internacional y obviamente aquí los de lo que sigue sobre sobre mi caso, del cual les estaremos pidiendo mucho apoyo, y bueno, aprovechando que aquí está el detalle de Kumamoto, felicitarlo por el logro que ha hecho, es un ejemplo de la movilización en redes sociales, de la multipolítica, y que sigamos atentos, si reciben mensajes como este, pues denúncienlos, y así repísimo para terminar este, un caso de ataque a la libertad de expresión, no necesariamente los funcionarios públicos son los que pueden violar la libertad de expresión, sino también los personajes institucionales como Marta de Baile, aquí la valiente Sofía Niño de Rivera está denunciando como la censuraron, simplemente por criticar que Marta de Baile fumara el día en contra del tabaco, si pueden darse la vuelta y chequenlo, pues muchas gracias por el apoyo, hoy estamos cumpliendo 10 años en este blog que se llamó primero Patiando Piedras, luego yo soy Red, y ahora lo que sigue, y gracias, y vamos a seguirle. ¡Gracias!